... Javier Álvarez, doctor en filología y en psiquiatría, recién jubilado. Han sido 39 años atendiendo a enfermos psiquiátricos. Los últimos siete, como jefe del servicio de psiquiatría del Complejo Asistencial Universitario de León. Desde siempre se ha sentido insatisfecho con las deficiencias, contradicciones y perjuicios que conlleva el actual modelo psiquiátrico. Insatisfacción que ha ido creciendo con el paso de los años y le ha llevado a impulsar la creación de la Fundación Nueva Psiquiatría, para reformar de arriba a abajo la atención psiquiátrica en España. Su modelo es revolucionario e innovador. Ha movilizado las redes especializadas en psiquiatría. Está creando grupos de apoyo en todas las provincias españolas y ya trabajan con él diversos especialistas del sector. Ha traspasado incluso las fronteras, llegando a oídos de los más prestigiosos especialistas de psiquiatría en Japón, que este año han visitado el Hospital de León para conocer de primera mano la aplicación de este modelo, basado en la hipótesis de la Hiperia, como nuevo paradigma psiquiátrico. El caso es que de la Hiperia ha nacido el concepto de hacer un movimiento, una fundación, un proyecto que se llama Nueva Psiquiatría. Yo voy a poner en marcha una fundación, en el verano quería tenerla ya legalizada, el dinero lo voy a poner yo, que tengo muy poco, pero voy a poner lo poco que tengo. No quiero ni un duro de nadie, ni voy a cogerle nunca un duro a nadie, ni le voy a pedir nunca un duro a nadie, ni pediré nunca un duro a nadie por atenderle, por verle, por diagnosticarle, por evaluarle, porque gracias a Dios no lo necesito. Yo soy una persona privilegiada, que dentro de 15 días voy a estar jubilado y cobro una pensión, agárrense ustedes de 2.000 euros. Soy una persona súper privilegiada, me sobran 1.500, o sea que jamás le voy a pedir un duro a nadie. Pero quiero hacer una fundación, queremos hacer una fundación, y empiezo a hablar en plural, porque ya hay mucha gente participando en ello, queremos hacer una fundación que le dé cobertura jurídica a este movimiento en el que lo que pretendemos es esas personas que están, que aquí hay muchos familiares, muchas madres, las madres son 40 veces madres y los padres somos 2 veces padre. Aquí hay muchas madres y algunos padres que están sufriendo, que llevan años sufriendo muchísimo con hijos esquizofrénicos, que ven que no tienen salida y que puede haber una salida. Y estamos ya creando grupos en distintos sitios de España, en distintas ciudades de España, donde los protagonistas van a ser ellos, van a ser los pacientes, los esquizofrénicos, y perdonadme que utilizo las palabras que utilizo la psiquiatría, van a ser los esquizofrénicos, y los esquizofrénicos que quieran realmente salir de esa situación, que quieran dejar de eliminar de una vez por todas la etiqueta de esquizofrénicos, y que quieran poco a poco, si es posible, que no lo serán todos los casos, dejar la medicación y volver a intentar recuperar una vida normal. Estamos haciendo un movimiento en ese sentido, que se basará en grupos, en grupos en cada ciudad, en cada localidad, de esas personas diagnosticadas y que sufren el diagnóstico, y esos familiares que están motivados para cambiar eso, y que va a suponer, pues enfrentarnos a toda la psiquiatría clásica, a todo el sistema de psiquiatría público, a toda la sanidad pública, y a toda la, iba a decir a la Santísima Triñez, a toda la industria farmacológica y a quien haga falta, porque estamos viendo que hay una necesidad muy grande. Ha habido una respuesta, yo esto lo he puesto en marcha hace tres meses, y he visto una respuesta que me ha dejado, perdonadme la expresión, pero me ha dejado asustado, asustado de la necesidad que hay, y de cómo me están pidiendo que sigamos, y que sigamos, y que sigamos. La diferencia entre la normalidad y la enfermedad, es una diferencia categorial, o estás enfermo, o estás sano. Lo curioso es que con estos manuales, el 50% de los americanos están ya enfermos, el 50% de los americanos se les diagnostica una enfermedad mental, y al 45% de ese 50% no se les diagnostica una, se les diagnostica dos, y a su vez al 30% se les diagnostica tres. Bien, media América es enferma mental, según el criterio categorial. Y además, un gran número de ellos tienen dos diagnósticos, es decir, media América está tomando permanentemente fármacos de por vida. Lo más horroroso de esto, es que ya hay 6 millones de niños tomando anfetaminas en Estados Unidos. En España se considera que aproximadamente el 9% de la población padece en la actualidad algún tipo de trastorno mental, y que algo más del 25% lo padecerá a lo largo de su vida. Dos millones y medio de personas están tomando hoy medicación solo por el diagnóstico de trastorno bipolar. En Europa, las enfermedades mentales suponen el 40% de las enfermedades crónicas, y se espera que para el 2020, la depresión sea la causa de enfermedad número uno en el mundo desarrollado. Si duermo menos de lo normal, si tengo la autoestima más elevada de lo normal, y si tengo una actividad por encima de lo normal, reúno tres criterios que son suficientes para ser diagnosticado de trastorno bipolar tipo 1. O sea, esto es un despropósito. Trastorno bipolar tipo 1 significa que vas a tomar antipsicóticos y antipelépticos para toda la vida. Según la psicopatología clásica europea, es mucho más lógico que en lugar del modelo categorial, en una disciplina tan blanda, tan poco científica, tan absolutamente poco científica, que no es ciencia, que es filosofía. Porque yo cuando estoy tratando tu esquizofrenia, por ejemplo, si tú tienes una esquizofrenia, no estoy tratando tu esquizofrenia, porque la esquizofrenia es un constructo teórico. Te estoy tratando a ti como persona. Te estoy valorando a ti como persona, como padre, como esposo, como hijo, como trabajador, como rico, como pobre, como bien integrado socialmente, como mal integrado. Te estoy valorando a ti como persona. Es decir, estoy haciendo ontología. Estoy tratando al ser. Estoy haciendo filosofía. No estoy haciendo ciencia. Entonces, en una disciplina tan poco científica como es la nuestra, parece que lo de marcar categorías, esto es blanco y esto es negro. Mira, en matemáticas se puede decir que dos y dos casi siempre son cuatro. Casi siempre dos y dos son cuatro en matemáticas. Que a lo mejor alguna vez tampoco. Pero decir en medicina, tienes una esquizofrenia, pero si es un constructo que hicieron los psicopatólogos a finales del XIX, para ver si así podían explicar algo. Lo mismo que estoy haciendo yo en el Constructo de la Hiperia, para ver si así puedo hacer algo. ¿Entiendes? Entonces parece que lo más lógico es que se siga un criterio dimensional. Todos estamos sanos y todos podemos estar enfermos. No hay una... A esto a la gente le cuesta aceptarlo, pero es una realidad como la copa de un pino. Es decir, en un momento dado, todos podemos tener una psicosis aguda. Si yo te tengo a ti tres días sin dormir, cuatro días sin dormir, cinco días sin dormir, haces una psicosis aguda como la copa de un pino. ¿Estás sano o estás enfermo? ¿Entiendes? Es muy difícil, por tanto, marcar esa frontera. Yo creo que no es bueno intentar marcar esa frontera. Y lo que sí es muy importante y muy necesario es utilizar lo menos que puedas los diagnósticos que son graves y que estigmatizan a la persona y que luego va a ser peor la carga que le has echado encima que lo que le has resuelto. Uno de los fundamentos en que se basa este nuevo modelo de asistencia psiquiátrica es el hecho de que, como rama de la medicina, la psiquiatría tiene un soporte científico muy endeble, por lo que ha de tomarse con las debidas reservas y cautelas. Igual cautela que hay que tener con los diagnósticos que pueden convertirse en losas estigmatizantes para los portadores. De hecho, nueva psiquiatría defiende que las enfermedades mentales no existen, sino tan solo hipótesis acerca de las mismas. Esas experiencias psíquicas que hasta ahora se vienen concibiendo como síntomas de enfermedades mentales pueden ser también interpretadas de otras múltiples formas. Yo espero que la gente con esto nos respete y nos quiera, que no nos discriminen de ninguna manera. Es más, a donde nosotros estamos entran estudiantes con mucho miedo y al llevar cierto tiempo dicen que esto no es así y marchan maravillados con ganas de derrotar allí. Yo quiero hacer este camino para desmarcar la... la idea que la gente tiene de la esquizofrenia o para ver que la locura es una cuestión individual y que no varía tanto de una persona que ha sufrido psicosis a de una persona que no lo ha sufrido. Posiblemente aquí hay personas diagnosticadas de esquizofrenia, varias, que te pueden decir claramente la carga que llevan encima con ese diagnóstico. Que es mucho mayor esa carga que todo lo que les ha ocurrido. Y que todo lo que les había ocurrido en su infancia y con sus padres y con sus madres y con todo el rollo psicológico que les queramos meter en la cabeza. Es mucho más grave. La mochila que le hemos echado encima con ese diagnóstico y con esa medicación hay mucha gente que lo lleva muy mal. Yo conozco chavales que van los pobres así y no se atrevan a levantar la cabeza del suelo. Y cuando dicen tengo la impresión de que me miran porque estoy enfermo, el psiquiatra les dice bueno, esas son ideas delirantes. Y tú le dices pero si es que se te nota la lengua ¿cómo no te vamos a mirar? Dile a tu psiquiatra que no sea borrico. Que efectivamente eso no es una idea delirante. Eso es sencillamente que se te nota que estás inseguro y además inhibido y bloqueado por la medicación. Ventajas de este enfoque. Es muy diferente decirle a un niño o a un joven estás muy dotado para la hiperia, chaval. Lo mismo que le puedes decir oye, ¿qué capacidad musical más buena tienes? O joder, qué buen deportista vas a ser tú. ¿Qué psicomotricidad tienes? A decirle eres epiléptico. Este, aquí estoy diciendo ya una de las actuaciones fundamentales de nueva psiquiatría. Vamos a buscar la manera de meternos en el mundo de la enseñanza para que esto cambie. Porque se está haciendo un daño irreparable a miles y miles de niños por no enfocar las cosas adecuadamente. Esa enfermedad solo cuando el sujeto pide ayuda, tratamiento voluntario o cuando tiene consecuencias sociales. Si mis vivencias son tan intensas que yo no las aguanto, si la noche oscura de San Juan de la Cruz tenía una voluntad como la copa de un pino pero no todo el mundo tiene esa voluntad. Probablemente la mayoría hubiésemos pedido árnica y hubiésemos ido al psiquiatra. Vale, pues vamos al psiquiatra y pedimos ayuda. O bien mis actuaciones son tan inadecuadas que creo problemas en el entorno que creo problemas en el entorno y pongo en peligro o mi vida o la de las que están a mi lado o la convivencia social y entonces hay que tratarme involuntariamente. Claro que hay casos en los que ocurre eso pero solo en esos casos. Sí, adoro la música. Bueno, adoro determinadas músicas. Hay músicas que no las trago. Por ejemplo, la que sale por la radio todas las horas las mismas canciones. Esas no me gustan casi ninguna. Me gusta Michael Jackson. Y yo toco, toco instrumentos. Toco el saxofón, el piano. Bueno, tocaba porque ahora como estoy así en fe mucho, pues... Y ahora no toco nada ni el piano. Estoy todo el día sin hacer nada y no toco el piano ni nada. en varios grupos. Y gané mucha pasta me compré un coche. Me hacía una ilusión tener coche en aquella época. Una de las principales pretensiones de nueva psiquiatría es reducir el uso excesivo de psicofármacos, frecuentemente prescritos de por vida sin suficientes razones científicas que lo justifiquen. Acabar, por tanto, con el uso irracional tanto de diagnósticos como de tratamientos. Yo he pintado cosas monstruosas. Y nada, pero bueno, ahora últimamente pinto cosas más... más eso, más... yo creo que más bonitas. No sé. Mira, esto es lo de... El pueblo este que hay anterior a este... No, el anterior. Santa Catalina de Somoza. Santa Catalina de Somoza. ¿Ese de dónde es? Este es del pueblo siguiente que es el Ganso. El Ganso. Es la iglesia del Ganso. Sí. Y está cogido así más o menos. Y ya te digo, la pintura tienes que llevarla todos los días a rajatabla. El presidente del Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos, nada sospechoso de ser radical ni de ser de la cienciología, lleva años diciendo que es absurdo que la mitad de los americanos tengan un diagnóstico psiquiátrico. Que eso no hay por dónde cogerlo. Que eso es irracional. Que eso se tiene que acabar. Con lo cual estoy respondiendo ¿Cómo se hace el DSM-5? Pues a la limón. Es decir, se reúne un comité y bueno, ¿a ti qué te parece si el término neurosis lo dejamos o lo quitamos? Pues hombre, como lo usaron mucho los psicoanalistas y tal y cual, Pascual, pues ya tiene, lo quitamos. Vale. ¿Y qué te parece si el término psicosis maníaco-depresiva lo cambiamos por bipolar? Pues hombre, suena más bonito lo de bipolar y tal y cual, es menos ofensivo que todo parece una ingenuidad pero lo que antes era un 0,6% de psicosis maníaco-depresiva ahora ya vamos por un 6% de trastorno bipolar. O sea, que detrás de esas ingenuidades y de esos comités pues está la industria farmacéutica volando y sabiendo que cuantos más flexibles sean los criterios de diagnóstico más gente va a ser medicada. Respecto a la ciencia que pueda haber o a la base científica de la psiquiatría creo que ya he respondido ninguna. Es filosofía. Es ontología. Es lo que te decía antes a ti. Desgraciadamente seguimos con... A ver, se habrán gastado de los americanos de los que llaman americanos millardos billones de dólares cientos de miles de millones de dólares en investigar lo que es la esquizofrenia no hay ni un solo marcador que permita decir que hay esquizofrenia ni genético ni bioquímico ni farmacológico ni de neuroimagen ni de nada no sabemos lo que es la esquizofrenia sigue siendo lo que Kreppelin a finales del siglo XIX dijo que a él le parecía que era esquizofrenia cuando ocurre esto y esto y esto y esto y el paciente hace esto y esto y esto y luego va así y asao y asao y evoluciona de esta manera y de la otra a eso le voy a llamar esquizofrenia y eso sigue siendo la base científica de la esquizofrenia un constructo teórico lo vuelvo a repetir como el mío de la hiperia exactamente igual por lo que el mío por ahora no ha tenido el éxito del de Kreppelin pero base científica ninguna insisto pero bueno es que es una cosa hablar de la psicosis de forma vana es muy complicado porque porque en ese momento hay una profundidad de capas que ocupa muchas partes del pensamiento y de y del y de estados de conciencia muy distintos hay una lucidez hay un estado de poder muy claro en la época psicótica hay como mucha información y yo creo que es lo que desborda que llega un momento que sientes la verdad y sientes que que tienes hay mucha vitalidad hay placer hay yo creo que toda esa información se llega un momento que te crees poderoso y después en la memoria ahora mismo yo no recuerdo no puedo comprender que quien era entonces porque porque eso ha quedado en una parte de la conciencia que ahora yo no la siento desde ahí ahora la siento desde el estado lamentable que dejo unas pastillas entonces soy soy como una sombra no entiendo como los psiquiatras podemos ser tan no lo entiendo no me cuesta entenderlo no entiendo como podemos ser tan prepotentes tan 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 pagados de nosotros mismos no sé que palabra usar tan 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 ignorantes tan ignorantes como para defender algo que que es arena movediza defenderlo como si fuese hormigón armado es decir estoy ahora con esta experiencia de estos meses estoy viendo cientos de pacientes que me dicen bueno yo le he dicho a mi psiquiatra que esto que lo otro que no sé qué y el psiquiatra me responde que patatín o sea lo que estoy viendo lo que estoy viendo y lo creo que lo pongo por ahí es que hay un oscurantismo los psiquiatras estamos la gente que tiene un esquizofrénico en casa la mayoría creen que tiene una bomba de relojería y que esa bomba de relojería en cualquier momento puede estallar y que en cuanto el chico se levanta a las 2 de la mañana a beber coca cola ay que es que está descompensado vamos a urgencias no se ría porque estoy poniendo ejemplos reales o sea yo he ido a atender urgencias donde el único problema es que la madre mire que se me ha levantado a las 2 de la mañana a beber coca cola pero señora pero es que la culpa la tenemos nosotros porque le transmitimos al paciente y a la familia con una seguridad absoluta mire su hijo es esquizofrénico y lo va a ser para toda la vida y es una enfermedad gravísima y hay que tener muchísimo cuidado bueno solo con cambiar ese mensaje aquí hay familias y pacientes y hijos de esas familias que solo con cambiar ese mensaje ya han cambiado la dinámica familiar que tengáis fuerza y afán de superación como yo que a veces me derrumbo y me meto en la cama pero no voy a hacerlo más digo es una prueba es un consejo que nos dan y hay que hacerlo y yo también os lo doy que en la cama lo justo que en brutez y no puede ser yo tengo afán de esfuerzo y lo busco y busco el equilibrio hago algo bueno pues que a los 40 años he aprendido gracias a la lectura y mi vida aquí que la droga es mala no lo sabía y había muchas personas que no lo sepan como me pasó a mí a veces chocheo que lo sepáis yo no creo que sea Apache paso tengo 40 años y me llamo Susana hola soy cáncer y que sé que muchas se reirán de mí pero otros no que quiero ser valiente y me dejan ser ya me dejan ser lacto-vegetariana pero quieren que lo coma todo y yo no no quiero esconder nada no quiero ser detestable soy la última peste pero la vida siempre nos enseña y eso es muy bonito gracias fue una experiencia que he tenido no creo en la esquidofrenia creo que es un constructo teórico que no se ha demostrado y que no se va a demostrar he dicho antes que se han gastado billones de dólares americanos en investigar esa supuesta enfermedad y no la van a descubrir porque no existe porque vuelvo a lo de antes en mayor o menor medida todos estamos locos y no me duele usar esa palabra porque es un concepto social todos en mayor o menor de poetas y de locos todos tenemos un poco dice el referado todos somos en mayor o menor medida enfermos mentales y todos somos en mayor o menor medida tenemos algún trastorno psiquiátrico y eso es lo que tenemos que reconocer tranquilamente para que el estigma vaya cayendo porque aquí no se hace lo que se hace en Finlandia donde por ejemplo está absolutamente prohibido darle medicación a un paciente que no quiera tomarla a un paciente psiquiátrico es decir en Finlandia se te ocurre decirle a un paciente que tiene obligación de tomar la medicación y acto seguido vas al fiscal y el fiscal te pone la pena correspondiente aquí no solo se le obliga a tomar la medicación es que si no toma la medicación se le dice y si no la tomas te ingreso y si no la tomas te quito la pensión y si no la tomas te pierdes la asistencia pública es decir aquí no solo no se respeta el derecho al paciente a tomar o no tomar la medicación como cualquier otro paciente yo si tengo una hipertensión tomaré la pastilla de la tensión que me pone el médico si me da la gana como es lógico y natural y porque deje de tomar la medicación de la tensión el médico el internista bajo ningún concepto se le ocurre decirme pues yo dejo de atenderle pero ¿quién es usted para dejar de atenderme? dígame usted eso delante del gerente y está usted de patitas en la calle inmediatamente la medicación inyectable la medicación inyectable la única ventaja que tiene es que el paciente ofrece menos resistencias al tratamiento porque solo la ofrece una vez al mes o cada 15 días en el caso del Risperdal es la única ventaja del inyectable es decir que favorece el adherimiento favorece lo que decíamos antes que al paciente se le siga tratando a la fuerza y además en contra de su derecho porque le voy a decir una cosa si su hijo no quiere tomar la medicación por duro que parezca no tiene por qué tomarla esto esto hoy es fuerte aquí en España pero dentro de 20 años ningún chaval va a tomar la medicación porque se lo mande nadie es decir tendrá que ser un fiscal y un juez el que determine si está para tomarla o no los tratamientos de la psicosis eran cuatro meses y luego se quitaban y si el paciente no recaía pues no recaía nunca más y aquí paz y después gloria si recaía bien sea en un brote esquizofrénico o bien fuese una fase maníaco-depresiva pues el tratamiento ya no eran cuatro meses eran seis o siete meses a los seis o siete meses se quitaba si no volvió a ocurrir porque como dije antes hay gente que tiene un solo episodio en la vida ya hay gente que tiene 42 si no volvió a ocurrir pues aquí paz y después gloria si era la tercera recaída ya se mantenía un año o año y pico vale se probaba la cuarta vez se probaba la quinta vez si realmente habías comprobado que esa persona no podía estar sin medicación pues había que detenerla con medicación pero hoy no se hace eso hoy se empieza diciendo cinco años y en cinco años de entrada bueno yo no lo encuentro lógica es decir yo estoy psicótico quince días o veinte días ¿cuánto tiempo estuvo ingresada su hija? ¿tres semanas? quince días quince días estoy psicótico quince días y me tienen con medicación cinco años aquí ha hablado una chica que le han diagnosticado de befrénica le han diagnosticado de catatónica le han diagnosticado de varios tipos de esquizofrenia y yo casi me atrevo a dudar que tengan yo no creo en la esquizofrenia pero me atrevo a dudar que cumpliera los criterios que pide el DSM4 o el DSM5 para esos para esos diagnósticos no es el momento de entrar en ello pero me gustaría saber cómo funcionaba cuando era niña si tenía la misma capacidad de comunicación que en los demás si el grado de desarrollo motor y evolutivo que no tiene por qué ser el mismo en todos los niños y les estamos obligando a que todos tengan el mismo grado de desarrollo en el mismo momento a los tres años que todos sepan hacer lo mismo que todos sepan jugar al fútbol y que todos sepan acabar la tarea a la misma hora y si no les diagnosticamos de hiperactivos o de Asperger o de lo que sea me gustaría saber si esa persona no tuvo algún rasgo de ese tipo en la infancia que tratado de otra manera habría evitado el que se llegue luego a ese diagnóstico y ese es otro de los puntos importantes donde va a trabajar nueva psiquiatría esos niños que simplemente son diversos a los demás no enfermos diferentes en el sentido de que se comunican de una manera diversa tienen su propia manera de comunicación y hay que respetársela y no etiquetarlos de esto y del otro y empezar a darles concerta y cuando tengan 18 años antipsicóticos porque son esquizofrénicos nada yo tengo un grupo de pacientes desde hace muchos años que si estuviesen en manos de otra persona estaban diagnosticados de esquizofrenia y tomando medicación indefinidamente claro que los tengo y algún día y algún día quiero hacer un taller pero la pregunta es ¿qué has hecho? ¿cómo has sustituido la venta? pues mira de una manera muy sencilla antes decía esta mujer antes decía esta mujer que es que una crisis claro si tiene una recaída tiene que ingresar ¿por qué? ¿por qué una recaída tiene que ingresar? si recae usted me la trae yo la veo hoy y la veo mañana y la veo pasado y la veo al día siguiente hasta que cortemos la crisis sin necesidad de ingresar ¿por qué una crisis significa ingreso? es decir en cuanto yo empiezo a ver que hay síntomas que indican que puede estar empezando a aparecer la crisis la llevo a consulta ¿por qué yo en la consulta privada en mi agenda de la consulta privada puedo ver a los pacientes para quitarles la medicación? ¿por qué todos los psiquiatras en su consulta privada pueden ver al paciente semanalmente para cambiarles la medicación y en la pública los ven cada seis meses? pero bueno no tengo la obligación de tener la misma agenda en la pública que en la privada si tengo que quitarle la medicación a un paciente o ponérsela o reinstaurársela tendré que verle todas las semanas y si hay lista de espera no es mi problema es problema del gerente pero lo que no puedo hacer es ver pacientes como que en vez de churros porque entonces no los estoy atendiendo el 80% de los ingresos de agudos se podrían evitar viendo al paciente ¿se podrían evitar? ¿se podrían evitar? estoy convencido viendo al paciente las veces que haga falta e instaurándole el tratamiento que haga falta que lo puede tomar en domicilio si 600 miligramos de clozapina se pueden tomar igual en casa que en el hospital y 800 miligramos o 1200 miligramos de depaquines se pueden tomar igual en casa que en el hospital si con que haya un mínimo apoyo familiar un tratamiento que haces en régimen hospitalario lo puedes hacer en casa eso sí al día siguiente tienes que volver al paciente y al día siguiente también y luego a lo mejor ya los tres días ¿entiendes? la incapacitación es otro drama lo que está ocurriendo con los incapacitados yo no conozco ninguno ni ningún movimiento que haya recapacitado a nadie hasta ahora no conozco a nadie que haya recapacitado a nadie hasta ahora no conozco a nadie que haya tenido los santos narices que hay que tener para ir al juez y decirle oiga esto hay que recapacitarlo y vamos a hacerlo y vamos a hacerlo porque se puede hacer porque hay mucha gente que ha sido incapacitada hace 30 años por razones X por razones más sociales o familiares o de falta de apoyo y que hoy están mejor que tú y que yo y que han aprendido con los palos que han dado la vida a funcionar mejor que tú y que yo y que son más humanas con los demás que tú y que yo y tienen todo el derecho a ser recapacitadas y nadie ha recapacitado a nadie en este país nadie y nosotros vamos a intentar hacerlo y ya tenemos y ya tenemos pacientes a los que tenemos pensado llevar estamos recogiendo todo el historial para llevarlo al juzgado y para llevárselo al fiscal que es el que tiene que promover la recapacitación y eso es lo que estamos haciendo y todo lo que quiera trabajar en ese sentido bienvenido sea Los GAM son grupos de ayuda mutua organizados de forma horizontal entre afectados desafectados familiares y terapeutas sus integrantes poco a poco van adquiriendo otra concepción de su problema psíquico en la que ya no existe aquel terror irracional e impotencia absoluta que la psiquiatría oficial les había inculcado ni la dependencia médica hacia un profesional de la psiquiatría los grupos se reúnen semanalmente y en ellos se exponen libremente los casos de los asistentes para entre todos trabajar la escucha el apoyo y el acompañamiento se están creando en todas las provincias de España y en estos momentos funcionan ya regularmente los grupos de Valladolid Tarragona y Barcelona Nueva Psiquiatría está abierta a la colaboración de psiquiatras psicólogos terapeutas afectados o cualquier persona interesada que quiera compartir experiencias o conocimiento yo si me puedo identificar en algo es en paciente experto ¿por qué? porque he salido del barro con todo lo que sabéis y yo he salido del barro con todo lo que sabéis o sea por experiencia por lucha y he llegado a la conclusión de que Javier ha llegado a la misma conclusión desde el punto de vista profesional entonces por eso me siento tan identificado me ha servido para ver que hay otros caminos no solamente pensar la pastilla doctor la pastilla la pastilla súbame la pastilla súbame la pastilla sino empoderarme de mí misma seguir otras líneas otras herramientas otros caminos muchos que ya he tomado y hacer un complemento que no sea solamente depender de sino que yo también pueda luchar y pueda quizás en un momento dado terminar con la medicina ya se verá siempre me he sentido maltratada bueno en desacuerdo a como los psiquiatras me han ido tratando durante todo este tiempo y mi idea siempre por naturaleza ha sido de desmedicalizarme tendríamos que acostumbrarnos a decir o a concebir que no hay enfermedades mentales que lo que hay son problemas personales que cada uno no tiene los problemas personales que la vida le pone delante y se podría decir que de esos problemas personales a medida que uno aprende a afrontarlos y a resolverlos que uno sale enriquecido y que con ese enriquecimiento uno puede enriquecer a los demás y ayudar a los demás y entre todos y crecer todos juntos y puedo permitirme el lujo de sospechar de formas de trabajar inadecuadas me consta porque he conocido persona que se ha muerto de sobredosis por errores de psiquiatras en Tarragona no estoy hablando de películas ocurren esas cosas no se trata de ser promedicación o antimedicación se trata de usarla por razonablemente en el momento que hace falta en la cantidad mínima que haga falta nada más ¿cómo plasmar un concepto como la hiperia? entonces al cabo de un mes aproximadamente la cosa es que tenía varias ideas no me gustaban y al final lo que hice es coño pues si soy hipérico porque yo lo soy tengo una tendencia hipérica terrible pues usé ese recurso como artista ahora lo llamo hiperia pero bueno es inspiración musa se llama lo X y tiré de eso y salió el dibujo que es este cada uno puede ver aquí reflejado su sentimiento su pensamiento lo que sea muchas de las cosas que estamos llamando enfermedad mental también se pueden interpretar como fenómenos que produce nuestro propio cerebro para avisarnos para decirnos algo para comunicarnos algo para decirnos ojo que a lo mejor estás haciendo mal camino ojo que a lo mejor debes de caminar por otra parte otra manera de interpretarlo como propone la hiperia es como señales que se nos mandan para que aprendamos otro modo de vida o para que le demos un giro a nuestra vida es muy duro pero es una iluminación en realidad porque entiendes muchas cosas si no te sedan si no te sedan y te acompañan pero claro sí que es verdad que da respeto pero entramos en el miedo y vamos a ayudarles como estamos haciendo ya con otros vamos a después de hacer una evaluación psiquiátrica detallada ver si es posible ajustar la medicación o bajar la medicación incluso el día de mañana si evoluciona bien hacer un informe revocando ese diagnóstico y por supuesto si está incapacitado yendo al fiscal para decirle que queremos remover esa incapacitación eso ya está funcionando yo estoy seguro de que van a venir psiquiatras a nueva psiquiatría estoy seguro de que van a venir pero van a venir cuando vean que el movimiento que están haciendo los familiares y los afectados no tiene marcha atrás cuando vean que esa gente van a decir no, no a mi hijo no me lo medica más a la fuerza porque vamos todos al juez cuando vean eso y cuando vean que va a haber cambios reales y cuando vean que la gente va a ir a otro psiquiatra y luego le va a decir a su psiquiatra y ahora me sigues tratando tú porque es tu obligación y déjate de amenazarme cuando vean todos esos cambios poco a poco habrá psiquiatras que digan coño pues realmente se puede hacer pero bueno de momento yo entiendo que haya resistencias aquí no hay seguimiento pero en otros sitios yo sé que sí hay un cierto seguimiento yo estoy en yo estoy en cuando la gente me dice que soy un mindungui un pelanas y lo que sea que me parece muy bien que me lo digan yo estoy en Resergate que es el portal de investigación de más prestigio del mundo y allí me siguen noventa y tantos neurocientíficos del extranjero y aquí en España no me sigue nadie pero yo lo entiendo yo lo estoy percibiendo en las familias y en los pacientes es un proceso imparable lo estoy percibiendo en las familias y en los pacientes porque saben y se dan cuenta de que hay otra posibilidad pero bueno ¿por qué voy a estar yo siendo un esquizofrénico toda la vida y con medicación toda la vida? si además estoy disconforme con esa situación y no me resuelve nada y no acabo de salir de ahí mira como dice que sí con la cabeza y por ahí más gente dice que sí con la cabeza si lo saben perfectamente bueno pues pues esa gente lo va a cambiar lo va a cambiar a mí me da lo mismo lo digo la gente lo digo la gente pero bueno duele los comentarios es que las palabras duelen las personas somos muy sensibles pero ya somos muy realizadas bueno pero tú volverías a hacer el camino a Santiago como una encantada ¿seguro? no pero como chila no como chila no porque las cultas han sido impepinables como chila yo no yo con coche escoba con coche escoba privilegiado sí como chila no yo no puedo gracias a todos pero 성 liquidity igual que tipping la gente está grabando ah eso tampoco imos Gracias por ver el video.